Bueno, mucho. ¿Como cuál? ¿Como cuál más canto? No he cantado... No, es que en Venezuela es imposible cantar todos los géneros. La riqueza musical que tenemos aquí es una cosa insólita. Pero no la conocemos, la mayoría de la gente no la conoce. Por ejemplo, no he cantado Calypso. Hay muchos géneros que me gustaría... ¿Tambor, por ejemplo? No, no he cantado tambor. Pero sí, Fulía. No, es que es muy difícil abarcar todo el abanico musical. Pero has grabado Gaita. Esa es la anécdota de... Antes de comenzar a grabar. Gaita Recia, digamos, con el Barrio Obrero de Cadima. Claro, ni más ni menos. Es una cosa emblemática del Estado Zulia, ¿no? Maravilloso. El tema de Bernardo Bracho, que es un emblema de la música zuliana. Mira, todo empezó porque yo estuve en contacto siempre con Luis Felipe Ramón Rivera, que en ese momento era director de lo que se llamaba el INAF, Instituto... Sí, creo no hay que equivocarme, Instituto Nacional de Folclore. Folclore. Entonces hablé con él y le pedí permiso a ver si podía tener acceso a todo lo que había grabado desde Juan Liscano para acá, desde el año 43, 45, no me acuerdo qué año fue. Ellos lo tenían. No lo tenían. Entonces sí me dijo, claro que sí. Cuando yo llego ahí, estaban en Cumbres del Club, no me acuerdo. Y ahora qué hago con esto, porque eran carpetas y carpetas y carpetas. ¿Cómo elijo yo? ¿Cómo hago? Porque estaban los tipos ahí. ¿Por dónde comienzo, no? Por dónde comienzo. Entonces empecé a elegir por nombres de canciones. Y me conseguí una que se llama Constancia de un Pescador. Y dije, esto debe ser una belleza. Bueno, como efecto. Entonces le digo a la gente del Quinto Criollo, que es muy amigo mío, hasta con madre soy de mamá, de mamá Campbell, le digo, coño, quiero conocer a Pedro Palmar. Bueno, bueno, veníte. Me fui ese fin de semana a los Pescador, conocí a Pedro. Y entonces quise hacer un disco de música zuleana. Empezamos grabando. Constancia de un Pescador. No, la Constancia ya la había grabado en un disco mío. Pero entonces quería grabar con diferente, pero la música, la gaita tradicional. No la música, la gaita que se ha convertido en otra cosa. Claro, también hay una gaita comercial. Que tiene cosas buenísimas, pero no hay la gaita, gaita, ni la contradanza, ni nada, que es maravillosa. Pero ese disco, por razones, realmente no me acuerdo qué pasó, que no lo terminamos de hacer. Y me dio por grabarlo, me dio chance de grabar dos canciones con Barrio Obrero. Una divinidad. Hace dos días descubrí que esa era tu voz. Sí, estábamos más chiquitos nosotros. Claro, pero mira, Ceci, pero uno hace una búsqueda rápida en Internet y tu vida artística, por lo menos, y una parte de tu historia familiar está ahí a disposición, ¿no? Es como, está, es muy fácil encontrarla. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.